Es mentira, es mentira, todo lo que tú tienes es de mentira Hablaste mal de mí en la cara, te cayó saliva Todos los días hubo un escalón, yo voy pa' encima Y le callé la boca al palomo del baño que no creía Todo eso que tú dices que tú tienes Es mentira, que tú estás adicta y así calao Es mentira, que tú tienes la chorima buena Es mentira, es mentira, es mentira Todo eso que tú dices que tú tienes Es mentira, que tú estás adicta y así calao Es mentira, que tú tienes la chorima buena Es mentira, es mentira, es mentira Todo eso que tú dices que tú, todo eso que tú dices Es mentira, es mentira, es mentira. El sistema no envidio a nadie porque aquí no hay demás, y yo dicen que son mío pero tienen demagogia. Cuando me tienen de frente mi letra da fobia, porque cuando yo me cuelen mi música va a ser historia. Yo no tengo amigos, es que me salen falso. ¿Piensas que es real? Ese se vira por lo cuarto. Dios sigue bendiciendo a Sabiel en lo alto, mucha gente me quiere ver mal, ya me dieron los datos. Yo soy el más real en un mundo de traición, porque es difícil encontrar un amigo de corazón. A mi Dios, to' la noche siempre le pido perdón, y trabajo pa' no darle a nadie, cero explicación. Todo eso que tú dices que tú tienes, es mentira, que tú tada y que así calao. Es mentira, que tú tienes la chorima buena. Es mentira, es mentira, es mentira. Todo eso que tú dices que tú tienes, es mentira, que tú tada y que así calao. Es mentira, que tú tienes la chorima buena. Es mentira, es mentira, es mentira. 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 No te voy a mentir, todo lo que tú tienes fey. Quitate esa cadena del cuello que Choco fey. Tú voy a seguir adelante, no me quieres del break. Mientras yo siga vivo, siempre con los lakers, no Gordon stay. Y ese flow que tú tienes, cabrón, aquí ya no existe Yo no ando contigo, mala vibra, tú transmites Dime qué fue lo que tú dijiste Yo sigo de pie porque soy guerrero, eso no hay que decirte Todo eso que tú dices, todo eso que tú dices Es mentira, es mentira, es mentira Todo eso que tú dices, es mentira Es mentira, es mentira Javier Flow, es King J. Navy produciendo El piano pa'l penchón Tiene que el Santana Dese que el Santana Ale Pela, sé lo que Es mentira, es mentira, es mentira